Bienvenidos a un nuevo episodio de GameCrew y hoy voy a jugar Chávez 2 Voy a escuchar el grito del público Chávez 2, un juego pues basado en Jorocésar Chávez Vamos a exhibición, vamos a jugar rápidamente Este juego, vamos a agarrar a Chávez realmente Ok, así tal cual, está casi super poderoso Chávez, se dan cuenta de los niveles de Poder casi todo aguante, todo, todo tiene Ay, seleccioné al personaje sin querer Bueno, está bien ahí, sí, puedo jugar con Chávez Este juego como salió para Super Nintendo Pues me impresionó porque tenía, primero que nada voces en español Era algo muy muy raro de la época Yo creo que si acaso, y no estoy seguro de esto Pero yo creo que si acaso, algunos juegos lanzados en España tal vez Tenían algo de español Pero que un videojuego tuviera Pues voces en español, aunque fuera poquito Era impresionante Y además pues estaba basado en un Se puede decir pues, héroe local En un personaje que Que es regional, por ejemplo Yo que soy de Sinaloa Para mí ver un videojuego basado en una persona de este estado Sería como algo muy impresionante en la época de De Los 16 bits Obviamente ahora ya hay muchas Muchas versiones de varios juegos modificados Que tienen personajes como Malverde y que el Chapo y cosas así Pero en su tiempo Chávez fue Fue algo impresionante Yo creo que no nomás para Para nosotros que estamos aquí en Sinaloa Sino también para todo México en general Pero cabe mencionar algo Que mucha gente a veces se le olvida Que este juego Realmente a pesar de que Si tiene algo muy impresionante Que es lo de Julio César Chávez Perdón me atrabé Es que Pues el juego está muy bien hecho Se ve muy bien para su época Es muy buen juego Tiene buena jugabilidad Pero Pues está basado en un otro juego ya lanzado anteriormente Tanto Chávez 1 como Chávez 2 Para mí, a mí me gustaba más Chávez 1 Este Chávez 2 Están basados en En juegos ya hechos Solamente como quien dice Le cambiaron los sprites Y le agregaron alguna que otra cosa Algo que sí también está muy padre Es que puedes diseñar el personaje Puedes personalizarlo Algo que no era muy común en la época Ok Me estoy acostumbrado al control La verdad Porque tengo mucho tiempo Que no lo juego Me hubiera gustado conseguir el 1 Pero nomás conseguí este Este juego El Chávez 2 Pero aún así Está bastante bien Creo yo que el 1 Estaba como un poco más caricaturesco El diseño del personaje Se ve más realista Tienen un motor Bueno, como una barra de vida Que es la que está arriba del personaje Y también Los guantes son como tu Eh... Tu energía Si se te acaba el guante Ya no puedes crear más golpes Hasta que se rellene Creo Si es que no me equivoco Voy a ver si tiene como la onda punch out No Pensaba que puedes crear como un super ataque O algo así Pues... Le dimos una golpiza a Rodrigo Le quitamos media barra de vida No nos fue tan mal Las típicas EDCAN De los eventos de Vox De hecho se mira muy bien La animación de la EDCAN Hay que destacar eso La verdad se mira muy bien Vamos a evitar que nos den una golpiza a este Rodrigo La verdad todavía no me acostumo a ver el control A ver aquí Ando muy confiado La verdad pienso que si voy a ganar Quien sabe si Si no me den En la torre más adelante Pero ahorita estoy muy confiado Ok Ya de aquí ya le gané Me encanta el grito de la audiencia Nomás dos ganando Puedo intentar A ver si puedo dar dos golpes a la vez Bueno ya la tumbé Obviamente se va a parar Es muy rápido para ganarle Pero mira el realismo de la cara Me encanta porque si se ve muy golpeado No puedo darle dos golpes a la vez Uno, dos, uno, dos No puedo Estoy a punto de tomarlo otra vez Un golpe más y lo tumbo No me deja golpearlo Quiero tumbarlo antes que se acabe el round Cinco segundos Un golpe más Un golpe más Un golpe más No lo puedo tumbar antes que se fue al round dos Y lo más seguro es que le van a dar otra vez Le van a subir la barra de energía De vida Y Pues Espero ganarle Porque no tengo mucho tiempo para grabar ahorita Si acaso tengo Menos de 20 minutos Así que espero Golpearlo y tumbarlo En este round Y ya Me den el knockout Ahora que recuerdo Creo que fue knockout El juego en el que se basaron para Para este Chávez 2 O no se si fue en el 1 Knockout Knockout era otro juego para Super Nintendo Que también fue popular de box Nunca lo jugué Lo he visto Por ahí en videos Pero no me tocó jugarlo Por ahí en una ocasión me tocó Me tocó verlo en En una tienda Y no lo compré Porque igual no me llamó mucho la atención Ya estoy a punto de tumbarlo El problema es que si me golpea a él Le van a recargar la vida Ahí está Otra vez recargaron la vida Un golpe más Un golpe más Ahí cayó otra vez Se volvió a levantar Creo que esta va a ser la última vez Si lo logro tomar esta vez Ya Ya gané Este juego tiene lo que es El modo carrera también Que Era un modo tipo punch out Así en el que ibas desde cero Creas a tu personaje Ibas peleando con más Eh Boxeadores Hasta que al final Peleabas contra Chávez Que era el El jefe final del juego Me refiero a lo de punch out No porque sea el mismo estilo de juego Ni eso Sino porque ibas desde cero Peleando con Pues Obviamente oponentes Muchos más fuertes que tú Pero tenía algo interesante Que podrías diseñar el personaje Y creo que iría aumentando puntos Eso si era muy Muy bueno en esa época Ah Otro round Se fue Y no No quiere Le van a aumentar la vida otra vez Ok Golpes tirados 150 golpes tirados Golpes conectados 83 Creo que no está tan mal Él me golpeó más Porcentaje conectado 74% Yo tenía un porcentaje Como del 50 y tantos por ciento Me refiero a que Los golpes que él tiró Pues me golpeó más Ya estoy a punto De ganarle de nuevo Ya un poco más Y ya lo venzo Estoy a punto de ganarle De nuevo Ya está en blanco Ojalá no se recupere Ahí cayó No creo que se va a levantar No creo que se No Otra vez Van tres veces Que lo tiran Y se vuelve a levantar Miren los ojos Ya como está Ya todo Todo golpeado Ya ni puede ver Bueno Vamos con la cuarta Vez que lo voy a tirar ya Esta ya es la cuarta Vez que lo voy a tirar Antes de que se me acabe El tiempo Estoy a dos Tres cuatro golpes De tirarlo Y no me deja Ok La cuarta vez que lo tombe Ya no creo que se levante No Cuatro veces lo he tirado Y las cuatro veces He vuelto a levantar Estoy a cuarenta y un segundos Espero ganarle En menos de treinta segundos Tengo para tumbarlo Cinco veces Ya no se levanta Esta repetición Esta knockout Y gané por knockout Ok Pues hasta aquí voy a dejar El gameplay de este juego Espero les haya gustado Es un juego muy bueno La verdad Si lo pueden ver Consíguenlo Porque es coleccionable Esos pocos juegos Que salieron para el mercado Especialmente para el mercado Latino Y sobre todo mexicano Y miren el sprite De la cara de Chávez Se ve de verdad Si parece Así que espero les haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente episodio De Game Crew No